En el Sonsorto, relátenos todo esto que está sucediendo en Santa Ana de Yunguare. Usted que ha estado desde anoche en el sector. Último momento. Ok, licenciado Maldonado, esta es la casa de él, esta es la casa del italiano, mire. Esta es la vivienda del italiano. Aquí es donde él vivía, el italiano. Y aquí, en esta parte, lógicamente que aquí no se puede hacer la toma, pero en esta parte es donde le quitaron la vida. Ahí están las piedras que utilizaron los manifestantes para quitarle la vida hasta las puertas que rompieron en el momento de que llegaron acá. Mire, licenciado, el italiano ya tiene varios años de vivir aquí en Honduras. Y aquí, especialmente en Santa Ana de Yunguare. Aquí le vamos a mostrar parte de la casa de él. Mire toda la destrucción que hubo. Él está casado con una señora originaria de este sector. Y que, generalmente, la señora, ellos viven en Tegucigalpa. Y él se viene a pasar fines de semana o una o dos semanas acá, después regresaba a Tegucigalpa. Pero que es un hombre meticuloso. Un hombre que, con que usted pasara por la acera, se molestaba. Él se molestaba y entonces ahí estaba reclamando a la gente. Mire toda la destrucción que le hicieron para poder ingresar acá. Este es por acá, este es el portón principal, fue donde metieron. Y mire el vehículo, cómo lo dejaron, completamente quemado. Aquí es el portón donde él, aquí, mire. Las autoridades, licenciado, las autoridades ya tenían indicios de la participación del italiano en el asesinato, o al menos en haber golpeado al señor Juan Flores. Y los videos ya reflejaban eso. Solo estaban esperando que el fiscal hiciera el requerimiento con orden de captura para poder ejecutarla. Pero, al faltar el indicio de otro video que les iban a proporcionar aquí en este sector de Tegucuare, pues se retardó. Mire, mire, solo queremos regresar acá. Queremos regresar. Mire, este es el vehículo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando están esperando que el... Ah, ok, acá vamos a regresar aquí. Vamos a regresar acá. Gracias, ahí. Mire, los pichiches, qué bonitos. Esta es una propiedad muy bonita, que está bien construida, bien adornada. Mire, aquí en Choluteca, tener un bosque de estos en casa, en el centro de Santa Ana de Tegucuare, es un privilegio. Pero la economía, él era una persona jubilada, era una persona que trabajó en un ingeniero eléctrico. Y mire qué bonito, todo esto es la propiedad de él. Y entonces, ya les sigo contando, porque vamos por partes para poderles mostrar todo lo que ha pasado acá. Aquí en esta parte, mire, a ver, si me acompañaron. Aquí es donde estaba el policía, y aquí es donde estaba toda la gente. Y con esta piedra fue que le dieron a él en la frente. La policía, el licenciado, ya tenía todo, tenía todo listo, todo cuadrado, como se dice. Inclusive, ellos ya estaban acá, como en ese momento andaban en el cespelio de Don Juan. Cuando van al cespelio, durante Don Juan, anduvo en la calle, que anduvo como mendigo, porque él vivía en la calle, él tenía problemas psiquiátricos. Y él, pues, él no molestaba, pero, por ejemplo, me dice una autoridad acá, mírame, si Don Juan pasaba recogiendo basura acá, él se llevaba esta macetera. Entonces, venía el dueño de la macetera y le reclamaba. Y entonces, pero él como no sabía, se la llevaba. Y él hacía lo que quería con la macetera, después la partía, la metía en un saco y andaba recogiendo botellas plásticas. Entonces, cuando ellos tienen listo, están ellos resguardando. El señor no tenía por dónde salir. La policía sabía que estaba acá. Él no tenía por dónde salir porque es la casa encerrada, completamente encerrada. No sabían, no tenía por dónde salir. Entonces, cuando están esperando que el fiscal emite el requerimiento con gran cantidad de captura, pues, fue cuando la gente regresó del cepelio y comenzaron a venir enardecidos, enardecidos, enardecidos. Y fue cuando rompieron una de las puertas y comenzaron. Y las autoridades pidieron apoyo, pero ya era difícil. Ya era difícil porque eso fue entre 11 y entre las 11 comenzó todo. Después del cepelio que fue a las 11, a la 1 estaban por acá, a las 12 se reunió más gente. Y así venían, estaban llegando, llegando. Entonces, vamos a salir por allá porque quiero mostrarles, qué es realmente lo que reclamaba el italiano. Qué es realmente lo que reclamaba el italiano. Mira qué bonito los pichiches, ¿ves? Mira, los pichiches, ahí están los pichiches que hoy quedan abandonados. Acá quedan solos. Y aquí está el estacionamiento, el garaje donde él tenía el vehículo. ¿Qué fue lo que los reclamó? No, mire, el domingo anterior, don Juan pasaba barriendo aquí, pasaba barriendo. Él pasaba barriendo todo esto acá, y barrilla, le metía en un saco. ¿Y qué sucedía? Aquí él tenía una plantita de estas, mire, de estas, ¿ves? De estas, ¿qué le puede costar una plantita de estas en el vivero a uno? 50 lempiras. Y entonces, como don Juan no sabía que son plantas, él en lo que iba recogiendo basura, pues la arrancó, aquí está donde la arrancó, y se la llevó. El italiano se da cuenta que es don Juan, y fue a reclamar a la policía, y fue a reclamarle a don Juan, y se la quitó, se la quitó, lo encontró y la vino a sembrar nuevamente. Ya el día, el miércoles, nuevamente, don Juan pasó otra vez por acá, y le afectó estas plantitas, estas que están acá, ¿ves? Porque estas están recién sembradas, están recién sembradas acá. Entonces, él fue a reclamar nuevamente, y hay videos, cuando él sale en una bicicleta, con las reglas, con las reglas, a buscarlo, a buscarlo. Y entonces, lo encontró el día, el día miércoles, el día miércoles, en esta parte, porque mira todo aquí, dicen que si usted venía y se paraba aquí, inmediatamente salía ahí el italiano a reclamarle. Porque él era, como dicen, chinche, no le gustaba que alguien pasara por la cera, y mira cómo la tiene, ¿ves? Completamente amurallada, hay un jardín recién sembrado, todo esto, y entonces, si usted venía, y uno en los pueblos acostumbra a venir a esto, ¿ves? Aquí, entonces inmediatamente salía en la puerta y le insultaba a la gente. O que ponía aquí, golpeé, y también, era molesto, bueno, algún derecho tenía, porque él construyó su casa, ¿verdad? Entonces, acá, en esta, mira aquí están las cámaras de seguridad, y ahí están las otras cámaras de seguridad, las cámaras de seguridad que captan... Y aquí están las cámaras de seguridad, las cámaras de seguridad, las cámaras de seguridad,